Fue amonestado en Racing el número 14, Eric de los Santos. Anuncia Gobería Juanico, lo mejor para tu vehículo. Primero amonestado en Nacional, el número 7, Federico Martínez. Gracias Gemas, se viene Nacional, atención, la pelota por el medio, le van a pegar, ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Gol del tricolor, Monseglio! Desde el banco y ahora desde afuera por dos, termina marcando el primero del partido. Tremendo zapatazo, encontró el agujero después de que el partido estaba parado y en el movimiento. Pone a Nacional arriba, está ganando el tricolor por un tanto contra cero. Fútbol multimedia, la otra manera de ver el fútbol. Y es como quien dice, el que le guste espectáculo que vaya al circo. Eso es lo que propone el equipo de Álvaro Gutiérrez y es lo que sucede acá en la pelota. Llobido, el entrevero bárbaro y el balón le queda en la pierna azul de Moncelio que remata de primera. Mirá, conozca contra el palo, un buen remate de Moncelio para dar la Nacional. El 1 a 0 cuando menos lo merecía en el partido. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. La va tocando Racing Balón para abajo, la juega de tres dedos, Balón por la derecha. Allí está sobre la banda, la recibe. Atención al cervecero, Balón que intenta jugar allí. Muy buen escape, muy buen escape del conjunto local en cara hacia el medio, sigue dominando la pelota. La mueven rápido, no me da tiempo de relatarla, va a recibir allí. Ahora el número Eric de los Santos, el 14 recibe. Atención que llega el centro, cruzado, sale y chazo, salió en falso, queda el rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Lupi! ¡Gol de Racing! Empata el partido en lo último del primer tiempo. ¡Qué jugada! La movida de un lado al otro. Y con error del arquero, termina marcando el empate. ¡Turo a uno! Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y en esas jugadas que cuando uno la mira como espectador dicen, merece hacer gol, porque la verdad que la combinación que hizo Racing por la banda fue tremendo. Una serie de toques en donde los jugadores de Nacional querían posicionarse para marcar, pero no daban crédito de los cuatro o cinco toques rápidos que hacía Racing para desbaratar los intentos defensivos de Nacional. Después, bueno, salvador y chazo que dejó varias dudas en la salida. Le dejó todo servido a Belón Lupi para el remate. Y yo dije... Encarnizaría a los amigos, solo lo mejor. La pelota la toca Cándido. Se viene Nacional, lanza el centro. La saca Ramírez. Queda por ahí nomás. Monseilo que juega de primera. Mirá qué pasa que le salió. Arranca sobre la punta del área. Se va a meter por fila con pierna izquierda. Desde atrás. ¡Rodriguez! ¡Gol! 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 ¡Aso! Tremendo Jonathan Rodríguez. La pelota le quedó ahí nomás. Le pegó. Parecía que se iba a cualquier lado, pero baja la bola. Se mete en el ángulo del arquero de Racing. Y vuelve a pasar Nacional que ahora gana 2 a 1. Fútbol de Multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. La confianza que se tiene el número 5 Rodríguez para pegarle de afuera del área. Ya son varios los goles que acumula este jugador en ese tipo de intentos de remate. Este fue un golazo. La pudrió en el ángulo Rodríguez. Abrió el pie. Le generó comba. Efecto todo. Potencia. Un remate sensacional del número 5 de Nacional. Que ahora pasa a ganar 2 a 1. ¡Qué golazo metió Rodríguez! Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemereonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Vamos a punto UY. Bueno, atención que ahora hay un córner para Racing. Se va a adelantar el conjunto cervecero a buscar desde el rincón izquierdo. Allí sobre la banda zurda. A pensar se va el equipo de Fermán. Y el árbitro ahora extiende el brazo también como señalando... Señalando alguna precisión. La jugada... Ahí Andrés también intenta marcarme con un dígalo con mímica. La pelota, la pelota. La posición de la pelota. Ah, la posición de la pelota. Bien. Va a venir el centro. Llega. Atención. Segundo palo. Lo busca Racing. Está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de bueno! ¡Gol de Racing! En el centro, en el córner. Parecía que algo habían marcado porque la verdad, bueno, no lo festejaba. Era que había quedado olido. Pero vale. Está empatado el partido nuevamente. Empata Racing 2 a 2. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir en el fútbol. Increíble como esta jugada así, aislada de la nada, termina en el gol del número 3. Bueno, que hace la verdad un puntín fantástico ante la intención de intervención de Salvador Hichazo. Primero, el que saltaba y ganaba por las alturas en el número 19 de Racing. Y después, bueno, hace un puntín justito, firme y sólido. Pero nada que reprochar esta vez por el bar. Y ahora están igualados, Nacional y Racing 2 a 2. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemedeonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país.